Ok, Garena nos acaba de enviar la nueva MP5 evolutiva Divinidad Platin. Con respecto al nombre, pues, sí sorprende, ya que observándola con el arma en las manos del personaje, esta, pues, te tira un brillerío en el rostro que te quema. Como que sí se tomaron muy en serio el nombre, ¿eh? Mientras la vamos evolucionando, empecemos con el aspecto físico de esta arma. Al nivel 1 nos encontramos con un arma muy sencilla, sin nada nuevo que ofrecer, la verdad, con unos atributos, pues, bastante normales como cualquier otra. Uno de daño, uno más de velocidad de disparo y, bueno, dos menos de velocidad de recarga. Al nivel 2, la verdad es que no hay diferencia del físico, pero sí de atributos, ya que la velocidad de recarga bajaría a menos uno, nada más. Nivel 3, el cambio físico de este nivel ya se nota un poco más, pero con los mismos atributos. En el nivel 4, pues, como siempre, encontramos el efecto de disparo o de impacto al enemigo. En el nivel 5, el viejo y confiable efecto de eliminación del enemigo y, por supuesto, como muchos deben de saber, el nivel 6 es el más importante aquí, ya que en este nivel, los atributos de la evolutiva mejoran y, asimismo, el aspecto del arma igual. Y, por supuesto, nos encontramos con lo que ya era de esperarse. Un arma con 2 de daño y uno más de velocidad de disparo, al igual que sus otras evolutivas también. Y, por supuesto, la velocidad de recarga que queda en menos uno. Como toda arma evolutiva, esta trae una habilidad especial, la cual es que te recupera a PE al momento de hacer daño usándola. Y, como último nivel, que sería el 7, nos encontramos con lo más deseado por la comunidad, el cual sería el emote, por supuesto. Para ir a presumirlo a las chacalitas en entrenamiento, claro que sí. Un emote que, la verdad, sí considero que vale la pena obtener por el hecho de ser bastante animado y colorido, se podría decir, o sea, luces por todos lados. Un efecto de disparo característico del arma y, por supuesto, el efecto llamativo al final, que serían unas alas, algo bastante común ya por parte de Garena. Sacar alas de las armas evolutivas. Lo que me gusta de este emote sería el inicio, con una luz alumbrando un telón, dándole protagonismo y llamando la atención a quien esté cerca. Hubiera sido interesante que a este emote le pongan un efecto de sonido, estilo angelical, o como su nombre lo dice, un efecto de sonido divino. Y, uff, mi hermano, con esto la experiencia hubiera sido otra. Mucho mejor, por supuesto. ¿Y tú qué opinas acerca de esta nueva BMP5 evolutiva? ¿Vale la pena gastarse más de 100 dólares en maxearla o crees que no? Te estaré leyendo en los comentarios.